Y hoy en Negocios estamos con Asier Boyar, él es un experto en el tema de servicio, de experiencia del cliente de España, pues bienvenido a Negocios y qué bueno tenerlo acá. Al contrario, muchísimas gracias, un placer y siempre, bueno, pues trayéndote más interés para tu audiencia. La velocidad del mercado es cada vez mayor, las audiencias han cambiado, hablamos de cuatro generaciones al interior de las organizaciones y hasta más, pero quizás las empresas son como esos buques que van girando lentamente y se requieren esas lanchas rápidas que puedan ajustarse un poco más a esas necesidades. Pues inicialmente cuéntenos un poco sobre esos paradigmas y cómo las empresas realmente deben entender esa importancia de la experiencia, pero pensando en la audiencia, que es multigeneracional. Me encanta el tema, no solo me encanta, se me parece, me abruma y me asusta, pero en el buen sentido, porque como bien dices, nunca antes en la historia, que es uno de esos grandes paradigmas, nunca antes en la historia ha habido cuatro generaciones coexistiendo en el mundo laboral y tal vez hasta cinco en el mundo del consumo. Hace unos años se hablaba de los millennials y que son tal y chicos jóvenes y que son unos rebeldes, pero lo interesante es que a los que desafortunadamente no somos millennials ya por edad, sí nos adaptamos a esa actitud. Entonces, esas cuatro generaciones es muy complicado darle respuesta. La empresa tiene que entenderlo y tomar decisiones, que es lo que voy a hacer al respecto. Quiero quedarme con mis clientes, quiero buscar clientes nuevos, quiero crecerlos, quiero competir o quiero aliarme con mis competidores para poder dar un servicio excepcional. Y tal vez te explico lo que para mí podría ser la diferencia entre servicio o ofrecer experiencia, que es lo que buscamos como consumidores. Tenemos esta necesidad emotiva que la intentamos racionalizar y es divertido, queremos medir las emociones y ya existe, ya se puede hacer. Entonces, las empresas que no entiendan que tienen una diversidad tan inmensa con esas generaciones y no van a habilitar canales para ofrecer experiencias excepcionales, no van a estar en el tiempo. Cuando muera su nicho de mercado, pues van a desaparecer. Volvamos sobre la importancia de esa experiencia, ¿cómo vamos a hacer para que esos momentos de verdad con el cliente realmente se conviertan en experiencias memorables, positivamente memorables? Claro, positivamente. Tal vez incluso cuando introduces conceptos como ofrecer experiencias, queda en un segundo plano la competencia por precio, la competencia por capacidades o cualidades del producto. Estamos dispuestos a pagar más, de hecho incluso estamos dispuestos a ni siquiera saber cuánto estamos pagando por tu cuenta bancaria. No sabes qué es lo que te cobra mensualmente si se adapta más a tu manera de vida, si puedes interactuar tal vez a través de mensajes de texto. Transacciones sencillas o las que tú consideres sencillas, para otras personas serán importantísimas. Entonces, si eres capaz de ver eso y ofrecer experiencias memorables, el precio, las cualidades de un producto o un servicio son totalmente secundarias. ¿Y por qué? Porque tenemos el poder como consumidores, que es donde entra un segundo paradigma, que no se ha visto nunca en la historia. Tenemos la tecnología como individuos y la incorporamos en nuestra realidad diaria a una velocidad que la empresa es incapaz de hacerlo, no sabe ofrecerlo, no sabe adaptarlo. Hace unos años, por supuesto, el primer celular de este tamaño, que todavía lo veíamos y que tal vez eran de carbón, lo tenían las empresas, era carísimo, costaba no sé cuánto el minuto. Y después llegó al individuo, el fax, por poner ejemplos relativamente cercanos. Los computadores. Los computadores, que los hemos nosotros... A llegar a Laptos. A llegar a Laptos. Entonces, ahora el individuo, estamos incorporando nuestro video diario a una velocidad vertiginosa que la empresa es importante. No sabe responder, no puede hacerlo, no tiene capacidad. Entonces, ahí hay una eclosión, es como la tormenta perfecta entre las generaciones, que comentábamos antes, la realidad de la tecnología y la empresa. Es que no tiene respuestas, no puede hacerlo. Entonces, lo que tiene que hacer es lo que decían tal vez los curas antiguos, es decir, el acto de constricción, el momento en el que piensas, ok, ¿dónde estoy parado? ¿y a dónde voy a ir? Y después vas a confesarte y a partir de ahí sales del confesionario con una visión nueva. Eso es lo que tienen que hacer las empresas, mirarse a sí mismos y cómo van a afrontar esa realidad. No hay una verdad absoluta, no hay una solución, hay muchas realidades y tendremos que tomar decisiones. Así es, estamos hablando entonces de una importante necesidad o prioritaria en el sentido de entender esa gestión del cambio, cómo desde las grandes presidencias, directivas, juntas, se debe mirar ese servicio al cliente como una evolución de experiencias, pero entendiéndolo transversal a la organización. No solo tiene que compartir la visión, sino que, cuando suelo decir, hasta Dios, hasta la cúpula máxima de la empresa, tiene que asumirla como propia. No puede ser un proyecto de la empresa, una campaña de marketing, tiene que ser asumida en el ADN de la empresa y desde la más alta cúpula de la misma, tienen que tomarla como propia, ser embajadores, involucrarse. Y tal vez en ese control del cambio que tienen que hacer, nada ocurre fácilmente, tienen que entender dónde estoy y a dónde quiero llegar. Intentar crear indicadores que le ayuden a medir cómo está ocurriendo eso y si están en el camino adecuado, pero tienen que asumirla como propia, si no, no va a cambiar nada. Cuando dices tal vez el servicio al cliente, atención al cliente, la empresa tiene la necesidad de evolucionar ese servicio al cliente y convertirlo en centros, en inglés se diría de engagement o de cómo te relacionas con tu entorno. Cuando digo tu entorno son clientes, proveedores, medios, clientes internos, tus propios trabajadores y cómo te vas a involucrar. Cada una de esas audiencias. Exactamente. Entonces, cómo te relacionas, qué herramientas hay. No es lo mismo cuando quieres pedir una pizza que cuando quieres hacer otra transacción o cuando hablas con tus familiares, pero usamos muchas herramientas para comunicarnos y la empresa no está sabiendo cómo adoptar eso. Entonces, el centro de contacto tiene que convertirse en un modelo de negocio, que sea parte integral de la empresa, no puede ser solo un área de servicios, tiene que ser parte de la estrategia. Pues así era un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios y sobre todo por invitar a tantos presidentes, presidentas de compañías a estar involucrándose en esos procesos de transformación de la organización, del servicio tradicional a generar verdaderas experiencias. No, pero al revés. Muchísimas gracias por el tiempo. Si quieres te dejo y te comparto con toda tu audiencia. Tenemos varios estudios en el que uno de cada tres clientes va a abandonar un proveedor por una mala experiencia. No por precio ni por nada más, por una mala experiencia. Te felicito por tu programa. Este es Negocios.